Tras tres días de intenso diálogo en la isla caribeña de Barbados, la Cancillería de Noruega, mediadora en el proceso de negociación, confirmó que el gobierno y la oposición de Venezuela han acordado resolver la crisis política del país. Delegados gubernamentales afirman que ambas partes pactaron el establecimiento de una mesa de trabajo permanente. Durante un evento celebrado en el estado septentrional de Miranda, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, calificó las charlas como intensas. Las conversaciones son una extensión de la primera ronda de negociaciones celebrada en mayo en Oslo, que concluyó sin avances concretos.